¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Hey Lesslie! El día de hoy voy a ir de cacería. En esta ocasión voy a ir de cacería por el miniboss, desde mi perspectiva vendría a ser un miniboss, del mapa de Dictunion 5, ¿va? Prácticamente necesitaríamos el de nivel 770 para poder intentar matar este pequeño miniboss, minijefe, ¿va? En el mejor de los casos, si es que puedes matarlo, inténtalo. Nunca lo vas a saber si es que no vienes por tu propia cuenta, ¿va? A lo mejor puede ser que esté vivo, o tal vez no. Va a depender mucho del server en el cual tú te encuentres jugando, ¿ok? En esta ocasión no sé si seguirá vivo en el chan de 9, la verdad no he venido. Normalmente solo suelo venir aquí cuando estoy subiendo de nivel. Bueno, veamos si es que lo vamos a poder encontrar en la zona de multi-elemento. Reaparece, por cierto, antes como olvida, reaparece este pequeño miniboss cada 24 horas, ¿va? Si es que tú lo llegaste a matar a las 2 de la tarde, tendrías que venir al día siguiente, para poder intentar obtener algún ítem excelente. En el mejor de los casos, te puede llegar a caer esto, estos pendientes de nivel 850, ¿va? Veamos si es que está vivo, o a lo mejor está muerto. Se llama Dictunjo Corno, si es que recuerdo bien. Veamos por acá, creo que ya lo mataron. Bueno, creo, no lo logro visualizar, o se habrá movido bastante. Ah, por cierto, aquí está. Y bueno, yo ya soy nivel 904, seguramente va a ser un poco más fácil para mí. Y, por cierto, en nivel 900, a mí me salía de color rojo, como si tuviera Gag Level, con el jefe Dictunjo, Gorgon, ¿ok? En esta ocasión, como yo ya soy... Ay, Dios santo, morí. En esta ocasión, como yo ya soy nivel 904, a mí ya no me salen de rojo, ¿va? Me refiero simplemente al miniboss. Y como pudiste observar, no me dropeo absolutamente nada. Yo tendría la chance de poder ir en los Channels Green, Channels 6, Channels 7, 8 y 10, para poder ver si es que me llega a dropear algo interesante. O me sigue dropeando Zen, o en el peor de los casos, nada, ¿va? Eso vaya a depender de mí. Como te decía, en esta ocasión, si tú haces la KES de nivel 800 y evolucionas a Master y obtienes 100 puntos adicionales, ya sea que tú seas nivel 890, 900, a mí, yo te lo digo por mí, por mi experiencia propia, a mí me salía de color rojo, ¿va? Como una especie de Gag Level, este pequeño miniboss. Lo demás lo rompí Gag en nivel 875, de los demás bichos que suelen aparecer en esa zona. Pero bueno, esto vendría a ser todo, si es que tú deseas netarlo, pruébalo por tu propia cuenta. No veas la perspectiva negativa en esta ocasión de la que me tocó a mí. Fui a matarlo, me compré pociones de vida, dejé mi Spock de feria, y prácticamente perdí unos 3, 4, 5 minutos aproximadamente, hasta llegar a esta zona en específica, y simplemente no me tocó nada. A lo mejor a ti, que tú te puedes demorar 10, 15 minutos en matarlo, porque seguramente vas a ser de nivel bajo, te puede dropear algo interesante, ¿va? Bueno, esa vendría a ser tu perspectiva, a lo mejor, espero que te toque algo más interesante a ti. En esta ocasión a mí no me tocó nada. Ah, por cierto, si es que te preguntas en qué mapa me cayó esto, en esto me cae, o mejor dicho, me comenzó a caer estos ítems, estos de aquí, en el mapa de Dig Dungeon 4, ¿va? No me cayó en el mapa de Dig Dungeon 3, 2 o 1, no. Si es que cae, seguramente es muy bajito el drop. A mí me cayó esto en el mapa de Dig Dungeon 4. Me cayó en un 2 o 3 más, en un mes aproximadamente, pero lo vendí, porque solamente este tenía Excellent Damage, lo demás tenía Speed y Regeneración de Vida. No me servía. Bueno, desde mi punto de vista no le veía nada atractivo, ni para vender, ni para quedarme, no te recuerdo. Y listo, eso vendría a ser todo. Espero que te haya sido de utilidad. Espero que te toque algo más interesante a ti, para que puedas guardarlo en tu baúl y conmemorarlo. Aún mejor de los casos venderlo, si es que aún no tienes recursos suficientes para poder crecer. En esta ocasión yo soy nivel 904 y prácticamente se me fue un poco más fácil poder matarlo, por mi propia cuenta solo, sin la necesidad de un par. Listo. Hasta la próxima. Cuídate. 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 Gracias por ver el video.